¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, yo soy Logalavale y el día de hoy tenemos el Cámbiame de Cassidy Perdido Sí, ella, la hermana de Oli Perdido, su compañero que está por aquí al lado, hola Oli, pero el día de hoy no te vamos a cambiar ¿Por qué? Porque no tengo nada de contenido personalizado para hombres, o sea, nada, o sea, yo de verdad, si tuviera, les cambiaría Pero no tengo nada, o sea, no sé, como que nada, o sea, tengo muy pocas cosas, creo que lo que le puse a José Tomás en la serie es lo que tengo Uy, y ya, nada más, de verdad, chico, no tengo nada más Bueno, pero si más, esperamos, lo comencemos con el Cámbiame, porque si no, me va a dar como 20 minutos, que es lo que más o menos me muere Bueno, comencemos quitándole todo a la ropa, todo, 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 intentaré no demorarme tanto en los peinados, porque la vez anterior Yo creo que en 9 minutos del video era yo erigiendo un pinche peinado, así que yo creo que ahora, si es que me demoro mucho, voy a cortar las partes Porque igual, fomebo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Fomebo, ¿no es cierto? Bueno, aquí está, hola, belleza ¡A la belleza! Está súper bien ella, tiene unas boobies levantadísimas La suerte de algunas, ¿no? Bueno Ya, ella es, ella es casi B, no sé por qué le digo Oli, que se me confunde con su hermano Ya, bueno, bueno, ya, pero si más promulio, vamos, vamos, vamos a cambiarle Ok, porque ahí está, la cara, vamos a colocarle la skin Yo he contado a mis Sims que me encanta esa skin, la adoro Voy a colocarle los dientes, estos de por acá, que dan como más realismo, si se pueden dar cuenta, ¿ven? Realismo forever Tiene, ella tiene, tiene, tenía acá un lunar, pero se le salió por el tema de la skin Así que le voy a volver a colocar su lunar No sé, ¿cuál de todos es? Yo no sé si aquí, de contenido personalizado, tendré uno similar a la suya Que el caso es que ella tenía uno puesto ¡Ah! Ese que tenía puesto ya, ya Es que ella tenía un lunar ahí, lo recuerdo perfectamente Y por la skin, parece, ¿se le sale? Sí, yo recuerdo que tenía uno ahí, no sé por qué, como que lo recuerdo Bueno, vamos a ir a las cejas, ahora mismo ya, right now, y le voy a colocar estas Y yo recuerdo que este color No, eran como más tiradas para rojo, muy, muy oscuro Pero no tengo, ¡qué rabia! A ver, a lo mejor de estas tengo, a ver Rojo oscuro Ahí sonó rojo oscuro, para eso mejor le pongo de las otras que son más bonitas De estas que son más lindas, me gustan mucho más Sepáremoslas un poco No sé qué ponerle, porque tampoco creo que le ponen nada tan clara Pero tampoco que le ponen nada oscura, yo creo que le voy a dejar estas por mientras Y ahí veo si se las cambio Bueno, voy a ponerle unas pestañas Y después vamos a ir directo al cabello, espero no demorarme mucho en elegir un cabello Porque la vez antes no me la pasé 50.000 años eligiendo un cabello Así que bueno, comencemos, veamos Contenido, personalizado Ya Veamos, a ver Ya hemos puesto por aquí ¿Qué tal? Horrible Siguiente Siguiente Este, a ver Horrible Siguiente Creo que te quedan mejor los peinados largos En mi opinión Horrible Siguiente Voy a morir No me reten si me demoro mucho por favor Voy a cortar esta parte si es que es muy larga Ay A ver, ¿cómo te queda? Bueno, la verdad es que te queda bastante bien Me gusta, bastante ¿Ves? Muy linda Si me gusta, la verdad, bastante Tendrán en como rojo Tendrán en como rojo No, tienen en rojo ¡Qué rabia! Son en rojos Un buen adopt La más cercana a rojo sería rosado Pero la verdad es que no Creo que la más más cercano En realidad sería este Que es como café Pelirrojo Como una cosa así Pero lamentablemente no tienen rojo A ver, Oscar Por eso a ti te quedan bien los cabellos más o menos cortos Así que veré cómo te quedará esta A lo mejor te quede bien No me gusta Para nada Este igual es corto A ver cómo te queda No, para nada, no me gusta Ay, necesito más peinados Lo necesito Ahora ya A ver cómo te queda Creo que se lo puse a alguien hace poco En un cambio de menar No lo recuerdo Voy a ver cómo te queda este Ay, no me gusta ¿Por qué se le ve este tema del ojo? ¿Por qué se va así? ¿Por qué? ¿Por qué voy a llorar? A ver cómo te queda esto No, creo que te quede bien, la verdad No, para nada Parece, no sé Fiona de... De... Pero sí, parece Fiona O sea, por favor Mira, la es igual a Fiona Que tiene el mismo peinado Ya, ya sabes qué, no voy a perder más el tiempo Y voy a... A colocarle este peinado Y se lo voy a colocar en este color Porque es el más cercano que hay a ese No, este no era Era este Y le voy a colocar las cejas Como más similares al color que tiene ahí En... Muy, muy, muy claras Yo creo que eso está bien Perfecto Bueno, maquillaje me lo voy a saltar Y voy a pasar al tiro Al tema de la ropa Yo creo que lo voy a poner En unos jeans a lo mejor Tengo muchos jeans nuevos Por alguna razón No sé por qué tengo tantos Nunca había tenido tantos jeans en mi vida A ver, voy a poner Contenido personalizado Veamos qué y por acá ¿Cómo te quería un crap? Bien, está bien, está bien Pero estoy buscando otra cosa en estos minutos Que no es eso específicamente Está lindo pero te ves como muy maciza con eso No me gusta Tú eres más delgado que eso Ok, no me gusta mucho A ver si cómo te queda No, porque tienes las bufas muy levantadas Entonces se ve raro A ver cómo te queda esto Hmm, qué exhibicionista La verdad es que te queda bastante bien Me gusta La verdad es que sí me gusta A ver, voy a ver qué color te lo puedo colocar Por tu color de piel Yo creo que te quería bonito A lo mejor Un violeta No, es que no me gusta A ver cómo te queda en blanco En blanco a lo mejor me gusta Últimamente me está gustando mucho el blanco No me gusta Para alguna razón No me gusta Me gusta más el negro Aunque no quiero colocarle el negro Pero es que me gusta Me gusta, aquí le vamos a hacer A ver, voy a ver cómo te queda esto así Antes de cualquier cosa Mmm, no me gusta mucho Voy a ver cómo te queda esto No sé, a ver un color Un color liso podría ser ¿Hay colores lisos? Tengo idea Sí, sí, hay colores lisos Yo creo que me gustaría más en ti Un color liso Pero según yo no se ve nada O sea, como que no me gusta la textura En ese sentido, me gusta más como Como bolero Me gusta más la textura A ver cómo te queda esto Bien, pero la verdad es que el color está como bastante fome Voy a ver si hay otra cosa con otro color Ay no, qué horrible Me cargan las cosas con diseño Es como que... Este está bonito Voy a ver cómo te queda en blanco A lo mejor te queda lindo La verdad no estoy segura Ya sí, este está bonito Así me gusta Pero no sé si me gusta más que el otro ¿Cuál era el otro que lo habíamos puesto? No me acuerdo O sea, este era o no Este? O este Yo creo que a lo mejor este la verdad Yo creo que está bastante lindo Sí, la verdad es que sí me gusta A ver si le puedo combinar con algún jeans Una cosa bonita por ahí abajo A ver, contenido personalizado A ver, estos jeans tengo muchos ahora Así que... No Tengo muchas puestas por el je... No 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 No, eso sí podría Eso sí me gusta, eso me gusta Qué lindos estos shorts Pero estos son de... Son de... De pijama Estos me gustaron Están bastante lindos La verdad pero no te favorece para nada el trasero No Para nada A ver, habrá otro No me gustan esos colores A ver No No me gusta Para nada Qué rabio No No Se te ve horrible el trasero Aunque eso me gusta más Me gusta más cómo te queda el tiro alto a ti Me gusta mucho, mucho más El lo personal Más de la espalda A ver Este mal te queda Te ves muy regia con esos pantalones En mi opinión Voy a ver cómo te quedaría un color Más o menos que no te quiero poner un color muy oscuro Pero la verdad te quiero poner como un color mejor de este Este se te vería bastante bonito Me gusta mucho Pero... A ver Quiero ver este Pantalón Que yo lo amo Mi vida Este pantalón es muy lindo Me encanta ese pantalón Es precioso Precioso Me encanta Sí, está muy lindo Me gusta como que el color morado Le da un color No sé si colocarle No me gusta más con el cinturón Veré cómo te queda con amarillo Como para... No, la verdad es que me gusta bastante con el morado Como para algo diferente Porque siempre le ponemos como jeans Entonces como que no sé Esto sería algo bonito y diferente Para las uñas Te voy a colocar Yo creo que Las uñas estas en negro Porque te va a combinar con el... Con el... ¿Cómo se llama esto? Con... Con esa... Con ese cinturón Saber viva como se decía Como se llamaba Uy, con esas boobies difíciles que te quede bueno Bueno, anillos Te voy a poner estos que me están encantando últimamente Te voy a poner... Como blanquitos Si... Me gusta La verdad es que... Em... A lo mejor... A ver, voy a ponerle las uñas que se le salieron por alguna razón ¿Dónde están mis uñas? Ahí están Esta, esta Si me gusta, se ve muy, muy lindo Zapatos, la verdad no tengo idea Pero... A ver Vamos a poner contenido Personalizado Vamos a ir por acá A ver cómo te quedan estas Esa patita pequeñita que se te ve Ahora que son bonitas Pero el pie es de enano A ver cómo te quedan estas En blanco, a ver Están bonitas Pero no sé, no me gusta mucho Como se ve con el conjunto El blanco de ese no le viene Para nada Para nada A ver, estas botas militares No me gustan, pero mejor me gustan las otras A ver, las botas largas no creo que te queden No, se ve raro ver estas botas de... De... No sé, de... Son enormes No me gustan Para nada Creo que... A ver, voy a ver Voy a elegir una de estas Pero no sé Pero no sé Como que tu pie está muy pequeño ¡Ay! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! A ver... No sé cómo ponértelas Tengo idea A lo mejor negro con blanco ¡Ay! Se ve horrible No me gustan para nada A ver cómo se te ven estas en negro A lo mejor me gusten Mmm... Es que el negro es raro No es como un negro Es como un negro No sé, la textura es extraña No me gusta Mmm... A lo mejor estas pero con un negro Más o menos liso Porque a mí me gusta que sea Más o menos liso Me gusta que sea como tan gordo arriba Porque sus piernas son más o menos gordas Entonces como que... Quiero algo más o menos Que le estilice el pie Más que arruinárselo Esto me gusta Pero es un poco alto Voy a ver cómo te quedan Es que no sé si le quedaran bien Estos tacos Por ejemplo... No, porque hacen... Como cracheo con esto ¡Ah! Voy a probar todos los tacos Algunos tendrán que quedarle bien ¡No! No... 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 Ese no estaba tan mal ¡Ay no! Qué terrible A ver estos cómo te quedan En blanco No sé No... Qué horrible Bueno... No quería recurrir a esta opción Pero bueno... Así como veo la situación Creo que vamos a tener que ir por... Lo básico Una falsa Es que... No sé qué más Como que no hacemos absolutamente nada Vamos a colocarle O sea... Es verdad O sea... Es lo básico Como que si no tienes nada que ponerle Pues eso... Y fin... Es como el problema O sea... Es horrible de mi tip Pero es verdad... Salvan de todas estos zapatos Me encantan Me encantan Bueno... Ya que elegimos los zapatos Voy a ir aquí Apareciendo a cuerpo Y le voy a ir a colocar Un tatuaje Que la verdad no es un tatuaje Es... Unas cosas en las manos Que estoy enamorada Ya se las colocó siempre Últimamente a todas Mis sims Porque me encantan Ah... También voy a colocarle... En... Yo creo que un iluminador Pero... Más o menos... Moreno Porque ella es morena Entonces yo creo que este le quedaría bastante bien Sí... Me gusta bastante A ver cómo te queda Este... Porque está demasiado blanco para... Para tu piel en mi opinión Ay sí... Te ves como amarilla No sé... No me gusta No me gusta No me gusta Para nada Me gusta más el otro El que te coloqué... Hace poquito El de recién Me gusta más ¿Te volviste? Creo que sí A ver... Voy a colocarte... Bam... Y veré cómo te queda este otro Me... Me estresa que se... Que se de vuelta Como que no me deja ver bien el cambio Me gusta este Está lindo Un iluminador bastante nice Está lindo Se lo voy a dejar Ok... Bueno... Sigamos ahora con el make up Que no tiene nada de make up Así que comencemos con los ojos Veamos qué color te vamos a poner Yo creo que un moradito Se te veía bonito Un colorcito clarito O a lo mejor algo claro Para poner tus labios morados No sé la verdad No sé... Todavía no sé A ver algo moradito A ver cómo se te podrá ver Algo muy sutil Esto es como más rosado Que morado Pero a la verdad Se ve lindo A ver este Porque este sí tiene un morado Bastante intenso Wow Qué intenso Mami Es demasiado Yo no quiero tanto Yo quiero más Más poco A ver Es algo más brillantico A lo mejor Esto no es morado Pero bueno Eso sí es más morado Pero la verdad es que es mucho Me gusta más este Esta paleta me encanta Me salva de todas Me salva de todas Esto es más rosado Ehm... Eso es demasiado Ehm... Me gusta más esta La que le había colocado anteriormente Esa me gusta más Es más sutil Y no sé Me gusta Siguiente Siguiente Next Ehm... Voy a colocarle el delineador Que le he colocado a todos mis sims Voy a colocarle este Pero más oscuro Ya que ¡Ah! La que ya es más o menos morena Este era el que le había quedado bien A las que eran morenas Sí, este le queda estupendo De labios De labios Uy, veremos si te puedo colocar Un morado más o menos lindo en los labios A ver como te queda este Uuuu I love it Oh my god Me encanta Esta hermoso No sé si a ustedes le encanta Es que es perfecto Me encanta Me gusta más el otro Este no creo que tenga nada que ver con tu... Tenía no No tiene mucho que ver la verdad Me gusta más el otro ¡Era hermoso! Este va a le quedar lindo Pero la verdad es que me combinara más o menos con eso Bueno, voy a ir a los otros lipsticks Quick A ver si... Quick Quick No, estos no, no creo Porque esos son colores muy... Sí, muy potentes Así que yo creo que te voy a colocar Ese mismo Que me encanta El laber Me encantó porque Ay no sé Está tan bello ¿Era ese o no? No me acuerdo ¿Era ese o no? Si era ese Porque el otro es muy, 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 muy oscuro Me encanta Porque está como súper en el tono Ay no sé Me fasciname Me enamoré De ojo la verdad es que últimamente me están gustando estos de contenido versionizado Y no quiero cambiárselos Porque me gusta como se ven esos Se ven lindos La verdad es que en ojos tan realistas no me gusta que se vean Me gusta que se vean así O sea que se marque todo Me gusta Bueno voy a ir a... 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 Esto de acá La... Como... No sé... Eso... Esa de ahí A ver Creo que este piercing se la mete para una oreja No me gusta Ese sí lo he puesto Pero son muy pequeños Me gustan más los otros que tengo Estos que son más largos Son bonitos Estos Estos me encantan esos Son hermosos Son perfectos Son... No es perfecto Amo esa argolla Eh... No sé Ya le puse eso Collares Es obvio que no le va a quedar nada bueno Lo que le coloque no le va a servir Es obvio No voy a ni siquiera probar Ni siquiera No vale la pena No vale la pena Voy a... Meterme aquí Pero... No sé Tengo ganas de colocarle algo Ay no sé No sé no sé A ver Quiero ver estos aros que son diferentes Porque son de doble vuelta La verdad es que me gustan Para variar un poco Podría colocarle Esa es la verdad Porque siempre a todas mis sims Le coloco el mismo Ay no Es que no sé Me gusta el otro Es que no puedo cambiarlo por nada A ver Oh... Me dio piercing Oh my god I don't like it No me gusta por nada No me gusta que sea tan grande A ver Mmm... 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 Quiero sacarle ese horrible aro Este... No... Ese no Ese no es Ese no es Ese no es ¿Dónde está mi aro? No quieren mostrármelo What? ¿Qué tienes puesto? What the fuck? Ah... Creo que yo entendí Ya bueno filo Ya... Sácate eso No me gusta Me gusta este Ese sí me gusta Ese sí Ese sí, ese sí me encanta Me fascina Bueno... Piercing la verdad es que no me gustó Como te quedó Para nada Está... Horriblemente 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 Pero el puntito ahí se te ve lindo Así que te lo voy a colocar Pero en el otro En el otro... En el otro... En el otro edificio Porque ahí sí se va a ver Mmm... Sí... A esa nariz le hacía falta algo Ja... Bueno la verdad creo que eso es todo por hoy chicos Sí creo que sí Porque la verdad es que quedó bastante bien A mí me gustó Que ese es... Ese pantalón estiliza totalmente a 100% La verdad es que yo no quería colocarle eso Pero... No podía hacer nada al respecto O sea... De verdad O sea... Yo no quería... O sea... Lo intenté pero no pude No pude Así que voy a ver... Voy a colocar una pose Para que nos vayamos despidiendo Ni siquiera me acuerdo Dónde tocan las poses Eh... No, está muy corta Eso me acuerdo que está muy corta ¿A mí se te tenía una? No, no creo que no No, no le tengo mis poses Activa, activa Eh... Ya... Perfecto Y con ella posando Me despido chicos Espero que les ha gustado Ja... No puedo dejar de reírme Ya... Bueno ya... Pero con... Con casi... Eh... Posando Les quiero mandar un beso gigante Espero que les gustó mucho Si les gustó por favor no olviden darle like No olviden comentar No olviden suscribirse Y no olviden... Y no olviden darme ideas De quién quieren que... 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 Que cambie po Que siga... Y también tiene... Excepto Bueno y quién... Quieren que yo cambie Porque la verdad es que se me acaban... Se me están acabando todas las opciones Y esta opción De esta de... Casi me la dijeron hoy día Así que yo de verdad no tenía idea que grabar hoy día O sea me salvaron el día Así que por favor síganme salvándome Y díganme que... 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 Que otra cambie me puede hacer Así que bueno eso chicos Nos vemos mañana Porque subo video todos los días Así que eso... Bye... Mua... 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 Mua...